¿Dónde? Sí Arriba, arriba del todo Arriba, arriba, arriba Por delante Un poco más para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Arriba, la izquierda Estaba bajando, estaba bajando Me veo, me veo Atestipate a movimiento del... Recargando, recargando Que se cae, que se cae Recargando, vamos Li, Li, cuidado Se va el Li Se va, se va Le he dado Gira, gira, gira Que va para allá Espera, Li Monta Ya vamos antes, mira Si, pero... Uhhh Mira la de zombies que hay Pues que me lo limpia, Chencho Li, revienta No veo, espera, Li En el avión Li, está viendo para el culo Espera, 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 espera Me sigue la de Dios de zombies, eh Ah, no, mira Escucha, detrás, detrás, detrás Detrás del coche Apunta hacia atrás Que me siguen zombies, tú Montate en el coche, ya está Y entre que él dispara y yo chafo Vale, delante ya no hay nadie Vale, Li dispara atrás Vale, que yo no Se habrá quedado el otro por ahí Se habrá quedado el otro por ahí Si, está hasta ahí detrás Si, está hasta ahí detrás La ha dejado, pero como la bigotera en salsa La ha dejado, pero como la bigotera en salsa A ver que hay de aquí Que chusta es esta Salador SMP5 Una gana de fragmentación Nada, aquí no hay nada más Y da una vuelta Vamos a los coches esos que hay allí Que lo mismo llevan algo en el maletero Li mata a ese Ya No hay carrerilla Hay un arma, eh Ya, eso lo he dicho yo Mira, hay un arma corta y un arma larga ahí Vale mira, una M16 Han dejado una Makarov SD ahí en el suelo, eh Pues venga, habrán encontrado el que, una de ese Eagle Se puede despegar cualquier cosa O un revolver Mira, tengo una granada de humo Dos Li, mata a ese zombie que está ahí dando vuelta de campana Tías, la has dejado tierna, eh Voy a mirar por aquí, que no haya No, no hay nada por aquí, eh Li, li, hay 12 mimas ahí Tías Y es que te ha acostado aquí No me puedo meter el Enfield en la mochila, tío Se te buguea lo más seguro Hay otro Lee Crash ahí delante, eh Paso Paso Estoy buscando pero no veo a nadie, tío Vámonos al otro Tenerse arriba otra arma corta ¿Lo has visto? Con un paquetito ¿Para qué quiero esa arma corta? Si yo tengo... ¿Y el coche este lo quieres mirar? Si No creo que lleguen al maletero Vamos a ver Y ahora vamos al Lee Crash ahí delante A este lo han disparado, le han hecho algo al coche, eh Tías, lo han disparado No... Lo han dejado tierno No me sale lo de equipo, macho No, porque está reventado No me deja ni subirme Igual será de... de pega Oink, oink Vamos a los hangares esos, tú Espera, espera, hay un Lee Crash aquí arriba Lleva la rueda delante fatal, chaval El Lee, que no sabe dónde llevarme Espera, preparaos a matar a los bichos, si es que no hay Uy, ¿no hay? Que raro Hay algo en el suelo, eh Hay un, eh... Un AFAL, ¿puede ser? Si No, es un... Navarrete No, es una... Es una pistola, eh Esto es una S50, mamahuevo ¿Quién? Eh, eh, eh... Me gusta el juego Lo voy a vender ¿Quién, yo? Soy un mamahuevo No sé qué decirte de qué coger, eh Espérate, acerca al coche que la voy a meter en el maletero Acércalo ¿Te chafo? Esto no lo dejo yo aquí, pero vamos, ni... ni de coña ¿Pero te chafo o te chafa? Uff... Si le disparas desde esta distancia, lo mete bajo tierra, eh Uy, le doy en los sesos y lo dejo tierno No sé qué hacer, tío Si equiparme esta... Voy a meter el M16 Bueno, voy a meter esta Tía, la antena parabólica que lleva, macho Es pequeña Tía, pues hay un huevo de gente, eh A ver qué pin llevo yo 71 No va tan mal A ver si tienes el torre enchufado Que va Bueno, ahora va bien, pero... A ver qué hay aquí Hay cuatro tíos de un mismo clan, eh Los N, L, V Si Esos estaban ahí, Erly El Sonolavo ese Esos irán en avión, Lee Estarán en zapados, a lo mejor Además, si esos los matamos ayer, ¿te acuerdas, Lee? Mmm Al Caranago ese los matamos ayer Vamos a llegar a los hangares esos y ya... Vamos a zapados Vamos a zapados Si en los hangares no hay nada A lo mejor yo estoy escondido, Lee Queda No, pero vamos Entra a Chencho Entra ese cañón de Chencho por la puerta Asoma el morro y al de F4, pero... Ay, no hay nadie, Lee Vamos a zapados Y ya te ponen de culo y lo esperamos A ver que está el barregón ahí Que está cerrado Vale Voy ¿Pero me baja, Lee? Yo no No, no se me baja del coche, tío Va con la, esto No se me baja del coche Yo te he visto fuera del coche un segundo Tío, una muerte Ahora, ahora ya me sale No hay nada, está vacío, eh Candado rojo Mira la vuelta Ocho, a mi no aparece ningún candado A mi no se, yo no tengo nada abierto, eh Ya me ha empezado el problema, es el juego, tío, en el streaming ese día Ya me ha empezado el problema, es el juego, tío, en el streaming ese día Cosa rara, a ver si tienes que bajarte de nuevo Abrirle la cabeza Aquí no hay nada, eh No hay nada regenerado, macho Nada, vacío No, vamos a azapar Acá no había nadie Claro ¿Quieres ir a la tienda y hacer falta comida o algo? Vamos a la tienda y llenamos el este Guau, macho Mira que arma llevo yo El M4 No, hay una Alice aquí, eh No, hay una Alice aquí, eh Es uno Os veo pegando bote y salto, eh Una M4, eh Una M4, eh Eh, 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 gen, ¿dónde vas? Cuidado, cuidado, gantos, mis falladas, eh Una tienda de campaña Pero me hace falta munición del Astana 40, eh Mira, a mí también Una tienda ¿Quién ha disparado? Yo, yo, yo ¿Esto es un mapa? Un mapa ¿Para qué lo quiero? Llevan mapa ya Ya Este loot tenía que haberlo en el War Z, tío No sé por qué no lo hay Ah, eso es una mierda, Nach Eli, ¿y con el cheto esta tarde o qué? Bueno ¿Quién está corriendo por ahí? Este zombie ¿Dónde vas? Yo voy al, eh Al eso, al Otra vez donde hay un antigen Si Pues te siguen Todos esos zombies, eh No pasa nada, tío Y ahora sigue de todo Hostia, un lanzaganadas, tío Tía Un lanzaganadas, tío Igual no he visto yo nada por el lag, tío Un lanzaganadas, tío Si quieres bajar, está a tiempo, eh Pero ve a ver los jugadores y ve a ver el pin Gen, baje y cógelo Tengo un pin de ciento y algo, tío Eh, también te he pegado un bote, Nach Es que el pin, tío, de este juego no lo entiendo Porque salen, hay mil pines, tío Distinto ¿Has visto, Gen? Al entrar? No lo vi Está delante, en la puerta Ah, sí Ya ves tú Un puto lanzacohetes, tú Quítate de delante, que mata a los zombies de la niebla Porque es que justo me has dado, macho Lo de la pistola es de que estás en combate, eh No es otra cosa Porque ha disparado a Chencho y me sale en rojo Ah, vale, vale Ya, macho Es que no te pongas por el medio Mucho como suena el disparo, eh Que suena súper real Coge, coge, coge el lanzacohetes o qué? No, yo no lo quiero, píralo Pero si es para meterlo en el coche No se encariñen mucho con las cosas Que luego lo matan enseguida Macho, lleven además dos pepinos, eh Para tirarlos Has dejado la mochila, Chencho Para coger eso Da igual, vete al coche Y yo me quedo aquí esperando Con la mochila Hostia, sí Porque me van a dar una manada de hostia Los zombies para venir Mira, mira Hostia, Chen Esa madre del tobillo ¿Qué te ha pasado? Chencho, ¿y la mochila te la has dejado aquí? Sí Sí Ahí Está limpio Hostia, hay dos M4A1 más aquí ¿Sí? Sí Pero tienen cargador Puh, hay nueve cargadores Que han dado rojo ahora a mí, eh En el... ¿Higui este? Bueno, el Higui Mmm Hostia, macho En el... en el kiwi Sí, en el kiwi de... De mi huevo No hay gente de comida ahí, eh Si, tú sabes lo que ocupa cada bicho de esto Ocupa seis Sí Te va a ver... Te va a ver un pollón Macho, como... Como... Como te cargues a alguien con eso, tío Y lo grabes Va a ser épico, tú Luego el montaje, ¿sabes? Sí Como mates a alguien con eso Y te van del juego Pfff... Pero has visto lo que hay ahí? Se está haciendo con un equipamiento burro, eh Es un barracón Aquí va a tener que... Abrir cabezas Tú quédate como artillero, eh, Santi No te quedes como conductor No, estoy yo como artillero Pero no veo a nadie De momento No, aquí no hay nada Está igual que el otro al principio Pues mira Entra los que estén más al fondo Y luego vuelves otra vez aquí Es porque aquí no está nadie Claro Y si sabes dónde tenemos que ir Al aeropuerto de Fupuriano Allá Sí Ahora están apareciendo los zombies aquí ¿Dónde está Gen? Estoy lleno de los delante Dispara... Dispara que me... Hay aquí más dos zombies, eh Dios Vamos a bañarte Hostia, macho ¿Dónde has mandado ese zombie? A bañarte Hay uno al lado del coche, eh Está abajo el coche Sí, está... Te está autoreando el... El zombie, eh Dios Le ha puesto una inyección, Lee Hostia, este... Da mala espina, eh Puertas abiertas y otras cerradas Hay una abierta, macho Solimos hay un tío aquí, eh Ya ve Igual te hace cubo Tía, macho Mira un cuchillo Aquí hay cosillas, pero... Ha pasado la bala a Gen Le has puesto el bigote rizado, ¿no? No sé, encima repostando aquí, like Mira hay un... ¿Qué arma es esta? Hay un M16 con CCO Venir que nos metemos en el coche, tú Con dos cargadores Sí, en el coche llevamos ya de todo, animal M16 con ACO Pero yo esto no lo dejo a ti tirado, tú A cojonante Sí, me voy a tirar las penas ya Vente a por esto y lo metes en el coche Llevo todo lleno hasta arriba de cosas Eh... Coño, pero dejas tu arma ¿A ti paro tú, Lee? Sí Te echas por la cabeza, Lee Mamagüevo, deja tu arma y coges esa O lo hago yo Aldo, 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 que aquí hay más cosas Una M4A1CCOSD Con silenciador Aquí está, eh, con un cargador No, da igual, ¿qué haces? No sé, llevo... Aquí hay una M1014 con tres cargadores Llevo una AKM Sí Vale, voy a dejar esta en el coche Lo estoy poniendo mismo Esta es que es mira ACO Que es como mira telescópica rara, eh Esta patizar de lejos es muy buena, tío ¿A qué? Voy a coger la G17 La G17 que me gusta más Tía, que nada de fragmentación Hay en el coche por lo menos 16 Ya hay Llevo tos de sangre, eh A la comida y mi vida Este coche, este coche no se os ocurra dejar que se me lleve a alguien Hay que esconderlo y guardarlo, tío Mira un GPS Macho, me deja los cargadores del arma en el coche ¿Qué es esto de aquí? Vamos, vamos para el aeropuerto, venga No tengo nada No tengo nada ¿Cuál es? Pues, tendría que haber puesto el bigote De lado ¿Y tú dónde estás? El otro barracón que está aquí ¿El de en medio? Pues cuando ya está en la red no me deja ponerlo otra vez Ah, solamente me deja cambiar La última rueda que falte Vale, pues mira Ahí delante la cabeza y juega Seguro Es que la rueda la he encontrado en el primer piso No en el último Bueno, Gen, quédate tú de Dirty Sube también He escuchado que hace un helicóptero, ¿puede ser? Sí, en tu cabeza In my mind ¿Estás en qué piso está el lead? Estoy en el primero lead El último y arriba Nacho, ¿escucháis los disparos Mazo de tarde, eh? Sí, sobre todo el lead Al arriba del todo no hay nadie En el tercero tampoco Me da miedo estar la artillera por un franco o algo, macho Es lo que tiene Hay que aguantar ahí como un campeón Y ahí no hay nada En el de abajo no hay nada Nada Lead Te has caído, lead No, era un zombie que era de aquí Y arriba entonces no hay nada, lead No Estoy disparando balas seguidas Tiene que ser Una máquina de matar No, yo me puse disco Ahí es Ah Hostia, lia Soy aquí el Bustamante No dispares que estoy saliendo, eh No, yo estoy mirando a la calle delante He disparado, Jolly Vale, Gen, voy a pasar por delante, eh Voy a... Ahí enfrente donde está el zombie Es que aquí suelen haber también O sea, macho, ha empezado a correr justo cuando ha disparado Passion friendly ¿Qué dices? Te siguen mazos zombies, eh No le voy a disparar por si te doy No te pares, no te pares que te matan Mira, take... ¿Esto qué es? Scrap metal Eh, eso, no Sí, o sí Sí, eso, sí Tú Pues es que Corren rapidísimo, macho Eres tú este, Sampi Hostias, hostias Cuánto cuñado hay aquí Tiro trabón, vale Lili, está aquí el gran metal Vale, lo cojo, lo cojo yo Verás, tira la bomba y jode otra vez el coche ¿Esta ahí entro? No, no, el otro, aquí Vale, vale La gente Me va a levantar los sesos, ya verás Espera, veis para el zombie ese de la casa, eh Vale, ya está, ya lo tengo Voy a dejar el coche... Kilómetro cero ¿Qué le falta? Una rueda, ya está, ya estaría perfectamente Y la rueda ahí, ahí delante Macho, pues ahí una rueda, ya lo dejo ni que la ico ¿Dónde hemos estado? Ah, pues voy para allá Eh, disparo ¿Disparo? ¿Qué dices? Si, o tú poniendo la chapa esa, tío Bueno, yo me subete, eh Súbete, Lili Estaba aquí, ¿no? La rueda Espera, si quieres te dejo de artillero, eh No, Lili, ahí no Sube, sube ¿Te dejo de artillero? No, no, a mí me da igual Sube tú, ahí va ¿Dónde estaba la rueda, Lili? Lili, ¿dónde hemos ido antes? Allá Sí Bueno, si no es por mí, este coche no está reparado, eh ¿Todavía la lleva en amarillo la rueda? La derecha Tira a la derecha, que está a la izquierda Hombre, cuando ya repare la última, secuestamente estará todo en verde, digo yo Ah, claro Que le falta una A veces a que la habíais puesto ya la otra ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, arriba del todo, arriba, arriba, arriba Por delante Un poco más para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda Arriba, la izquierda Está bajando Está bajando, eh Le veo, le veo Le veo, le veo Aceptí platea el movimiento del otro Le veo, le veo, le veo Recargando Que se cae, que se cae, que se cae Ah, no Recargando, vamos Le, 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 zombie ¿Dónde se va el Lee? Se va, se va, tío Le he dado, eh Le he dado Lee, ¿dónde se va? Gira, gira Gira para allá Espera, Lee, tío, ya Le rompe, me pita Claro, Lee, monta Le he dado, vale Ha salido humo negro Con cinco, como te veo, te da un pin ¿Dónde se ha ido? Ha ido para acá, tío A la derecha, Lee La rueda ya como que no, ¿verdad? Sí, vamos por ella Sí, vamos por ella